hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 13 del campeonato itaú 2024 colo colo se enfrentará a palestino el cacique llega a este compromiso luego de empatar 1 a 1 frente al alianza lima por el torneo de la copa libertadores y en el ámbito local viene de golear 4 a 1 al audaz italiano en condición de visitante mientras el cuadro tricolor viene de igualar 1 a 1 ante millonarios por la copa libertadores y en el torneo local vienen de un triunfo de 3 a 1 ante deportes copiapó recordemos que en la tabla de posiciones colocó los ubica en el puesto número 6 con 20 unidades mientras palestino con un juego menos se encuentra en la posición 3 con 21 puntos ojo que la última vez que ambos se enfrentaron el equipo de pablo sánchez se llevó la victoria por la mínima diferencia este encuentro se desarrollará en el estadio monumental david arellano este domingo 19 de mayo a partir de las 5 y 30 de la tarde hora de chile rafael varán en la mira de los tigres la llegada del defensa francés a la liga mx parece ser cuestión de tiempo así lo adelantan medios portugueses hace unos días el periodista david medrano adelantaba dicho movimiento en la transmisión de en caliente rumor que cobró fuerza cuando se confirmó que el veterano no permanecería más en el cuadro del manchester united ahora el prestigioso periódico británico el guardián asegura que ya hubo acercamientos entre el club felino y su agente preguntando sus condiciones y términos ojo que en algunos sitios especializados lo tienen trazado en 25 millones de euros si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo